Los jardines, es el único sitio donde llueve ahora en agosto, por nuestras latitudes, lleva meses sin llover y es el único sitio donde podemos encontrar algunas setas. Aquí tenemos unos conocibe, unas especies cónicas, de ahí viene la de conocibe, es el conocibe láctea, tenemos aquí otro ejemplar pequeñito, vamos a sacarle y vamos a ver las características. Aquí hay otro, aquí lo tenemos, el conocibe láctea pues tiene tonos muy blanquecinos, casi lácteos, por eso lo de láctea, como todo conocido pues es muy cónico el sombrero, como un cono perfecto, a veces son más apuntados, aquí tenemos otro, y aquí los tenemos secos, marcados el piquito de arriba, la parte cónica. La base puede estar un poquitín bulbosa y las esporas suelen ser marroncitas, ahora este está algo inmaduro, vamos a coger uno de estos secos a ver si se ve el color de la esporada, ahí lo veis, la espora marrón, es un poco tirando a rojizo, puede ser, es bastante característico. Y este es el, ya digo, el conocibe láctea, uno de los conocibes más fáciles de diferenciar porque es un grupo muy numeroso, muy complejo, pero ayuda a ese color blanquecino, a separarlo de otras especies. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.